hola gente de este vídeo va a ser una continuación de el figurín que hice que vas a encontrarlo en el playlist que dice a oktoberfest o este es un chico alemán un muñequito alemán representando a los que celebran el octoberfest y ahora lo que vamos a hacer la jarrita de cerveza el vaso de cerveza el chop y vamos a necesitar simplemente míralo es un globo transparente 160 otro globo transparente 260 y un globo 160 amarillo y un pedazo de globo blanco 160 o 260 tú ves que te conviene más lo que vamos a hacer que esta técnica la podemos usar para lo que son jeringas o esas inyecciones esa misma técnica como si fuera la sangre o la medicina dentro de la inyección esta técnica te puede salir para eso estaba pensando cómo decirlo en inglés pero nido no le dicen acá en inglés pero también está esa palabra que estaba escrita y no sé cómo pronunciarla ok vamos a seguir el globo 160 amarillo lo vamos a meter en un pedazo porque son pedazos como le decimos acá en eeuu scraps o sea pedacitos que te sobran de otros diseños vas a meter el 160 lo vas a introducir al globo 260 transparente ese globo 260 transparente no te mide más de ocho dedos y bueno la idea es que ambos estén casi al mismo tamaño te va a convenir entonces cortó el excedente el amarillo y ahí están uno dentro de otro el amarillo dentro del cliente vamos a inflar ahora un poquitito le vamos a dar un poquitito de aire al globo transparente de 260 así y es más si quieres menos chévere está bien pero ahora le vamos a dar el aire al 160 amarillo y eso sí lo vamos a inflar a más y ahí te das cuenta como el globo 260 al ser más grueso se nota que hay un globo dentro de otro esta es la técnica que les digo que les puede servir para por ejemplo cuando quieres hacer algún tipo de medicamento en frasquitos los frasquitos de alguna medicina una jeringa con la medicina que le vas a inyectar al paciente no ya están más o menos tienen la idea que me refiero ahora para un vasito de cerveza no necesitas mucho todo depende porque mira esta misma técnica te digo esta misma técnica la puedo usar con globos más grandes 650 350 y esto te puede ser un tamaño de una cerveza de un chop más este para no que más grande lleva más la atención entonces como para pero este le estoy haciendo chiquita porque es para el muñequito ahora que he medido ahí unos seis dedos de burbuja a todos los dos globos al mismo tiempo y luego te recomiendo que lo que te sobra el globo 160 amarillo lo cortes solamente eso parte que te sobre el 160 y te queda el 260 para que estiré globo porque cuando estás usando los dos globos al mismo tiempo para atar o eso es como que más pesados no nos tira tanto es más difícil de estirar el globo ok ahora dejamos eso por un lado y nos vamos con el globo 160 lo estoy inflando a unos que seis dedos sin inflar no vamos a usar todo lo que he hecho es hacer un peñisco si quieres hacer dos peñiscos como tú te sientas más cómodo y luego vamos a una burbuja de un dedo y luego vamos a hacer un peñisco y luego un pellizco más entonces qué es lo que hemos hecho con el globo 160 un peñisco un dedo de burbuja y dos peñiscos luego vamos a abrir alrededor por la base eso va a ser la base del vasito y luego lo vamos todo a asegurar con esos dos peñiscos ahora tienes esto es momento de pensar puedes ir agregando las lo que es la espuma en la parte de arriba de lo que es el vasito y para eso mira lo hice con un pedazo que me sobró de las medias del muñeco entonces es un globo 260 si en caso tienes un pedazo que te sobre de 160 creo que se ve más bonito con 160 porque con el 260 es lo que estás viendo ahí en la fotito superior izquierda y es como que parece una tulip no una flor un tulipán un tulipán blanco entonces las brujas son un poquito más gruesas si puede hacerlas más chiquititas en buena hora y esto es lo que yo hago mira con un globo pedacito simplemente hago seis burbujas las divido en la mitad y luego las del medio de cada de cada tres la del medio le hago peñisco y luego esos dos peñiscos los juntos y es como es una manera muy fácil también de hacer un tulipán pero al final como ustedes quieran porque eso es algo no tiene un orden las burbujas o sea de la espuma de la cerveza entonces tú hazlo sino más unas cuantas burbujitas de ahí pero eso es como te estoy mostrando como yo lo he hecho en esta ocasión aunque ahora cortas esa partecita y lo atas a la parte de encima de lo que hace del vaso y ya está ahora que vamos a hacer con el 160 transparente pues ahí ya empezamos a darle una especie de forma le vamos a dar unos dobles que le va a dar un ángulo para hacer lo que es el la taza y lo que agarras como se le dice el asa no el asa de las tasas ok entonces lo que he hecho es dos dedos de burbuja lo peñisco para que le dé un doblez luego mido como unos cuatro dedos burbuja otra vez peñisco el globo para que le dé un doblez y luego mido dos dedos de burbuja luego ahí voy a hacer ahora un peñisco bueno dos peñisco me gusta puede ser dos peñiscos y luego voy a pasar otra vez el globo alrededor entre el uno es el blanco y el amarillo tal y como lo ven corte el globo lo ato le hago nudito y ya está así de simple es un vasito de cerveza para el muñequito recuerden esta misma idea prueben si tienen globos 650 con 350 les van a salir unos vasos más grandes y van a parecer más reales no para como para que los se los de las personas pero este más que nada lo hice pequeño para el muñequito espero que les guste este tutorial del muñequito también lo van a encontrar en esta lista que es una lista especial para october fest pero este diseño te mira así no celebre su october fest en su ciudad igual este diseño mira puede ser un uniforme escolar o una manera de aprender cómo hacer otro tipo de ropitas es muy chévere esta técnica a gracias a todos por ver mis vídeos y me encanta leer sus comentarios muchas gracias muchas gracias estoy contenta por eso estoy haciendo tantos vídeos lo más que puedo y ahora estoy en mi cuarto de globos ven en la parte de atrás la parte de atrás es un lugar que he hecho unas repisas y ahí estoy colocando todas las cositas que ustedes mandan de regalos me quitó cualquier cosa va a estar decorando ahí en la parte de atrás de mi fondo de pantalla chao chao y otra cosita más si te gustó el vídeo si te gusta este canal y quieres apoyarlo pues tus comentarios tus likes suscribirte activar la campanita todo eso ayuda y de hecho si tú tienes la oportunidad de donar dinero mi paypal es alpaca globo arroba gmail.com en verdad lo apreciaría bastante porque siempre es bueno no recibir dinero para poder seguir con los globos porque es increíble que los globos no es que sean tan caros pero se gastan no